Dime que ha sido un mal sueño, que todo es mentira, que lo que ha pasado no es nada real Dime que tú no me engañas, que han sido mis celos, que me han traicionado y me han hecho dudar Dímelo, dime que no hay otro hombre que te quite el sueño, que en tus pensamientos solo vivo yo Dime que quieres tenerme, que me echas de menos, que me añoras siempre y que anhelas mi amor Dímelo, porque ya no vivo ni sosiego, estoy fatal, me paso las noches dando vueltas sin dormir Por ti Por amor, se me apagó la luna Por amor, no quiero estar apura Pierdete conmigo de una vez, y empiézame a querer, y aclárame la duda Por amor, se me apagó la luna Dime que ha sido un mal sueño, que todo es mentira, que lo que ha pasado no es nada real Dime que tú no me engañas, que tú no me engañas, que han sido mis celos, que me han traicionado y me han hecho dudar Dímelo Dime que no hay otro hombre que te quite el sueño, que en tus pensamientos solo vivo yo Dime que quieres tenerme, que me echas de menos, que me añoras siempre y que anhelas mi amor Dímelo Porque ya no vivo ni sosiego, estoy fatal, me paso las noches dando vueltas sin dormir Por ti Por amor, se me apagó la luna Por amor, no quiero estar apura Pierdete conmigo de una vez, y empiézame a querer, y aclárame la duda Por amor, se me apagó la luna Pierdete conmigo de una vez, y empiézame a querer, y aclárame la duda Por amor, se me apagó la luna 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 Por amor, se me apagó la luna